Bien, este, sigue, sigue Rakiox que nos pide personaje top de Toho mostrando su grandeza, fácil, esto va a ser un dibujo muy controversial, pero si ustedes, si ustedes me han escuchado, ya saben cual es, cual es el mejor. La mejor personaje de Toho, así que vamos a dibujarla, la única, la inigualable Fujiwara Moko, la mejor mona de Toho, y nadie me va a decir nada. Porque saben, saben que es la mejor. Ni siquiera sé cómo dibujarla, pero haré mi mejor esfuerzo. No sé que tiene un mollo en la cabeza. Este, no, 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 lo estoy haciendo mal. Estoy mal, estoy mal. No, no, esto está mal, está mal. O sea, la cara está bien. Pero todo lo demás está mal. A ver, es este, no, tiene lo que llamarían el corte de princesa. Es esta cosa. Luego es así. Y luego tiene... Esta cosa. Pero también tiene el pelo súper largo. En fin. Así. Luego tenemos que hacerle su collarcito. Y está mostrando su grandeza, entonces tenemos que ponerla con... Con su pose cool de Bondrood. Donde está así de que... Mírenme. Lo que vi. Mírenme mi grandeza. Como el meme ese del tipo que está vestido de rosa. Que sigo sin saber qué onda con ese dude. Ok. Tenemos que poner sus tirantes. Tiene tirantes. Porque necesita esos tirantes para... Para poder mantener... Sus pantalones cool. Porque Moco tiene... Los pantalones más cool de todo el mundo. Sus pantalones a prueba de fuego. Mierda, logré alcanzar un paint challenge. Bienvenido, Nino. Estamos dibujando a la mejor mona de Toho. Don't at me. Le tenemos que poner sus talismanes. Porque son pantalones a prueba de fuego. Solo porque tienen estos talismanes. Sin Supreme no cuenta. Ahorita le pongo el Supreme. O sea, pregunta cómo le hago para dibujar algo que coloree sin hacer los clip. ¿Cómo? A ver. Luego... Luego checo. Creo que es un... Que lo hacen muchos vatos que dibujan. Tengo que checar. Porque me acuerdo que eso es una... Creo que es una herramienta en Corel. Que me acuerdo que varias personas que usan Corel para dibujar. Tienen eso de que dibujan sin hacer un layer extra. Sí. Como que hacen selecciones y luego colorean. Creo que eso es lo que hacen. Tenemos que hacer sus mangas. Mangas cool. Me gustan mucho las... Las mangas que tienen... Bueno, no. Lo que me gusta es los cinturoncitos que tienen en los brazos. Que le aprietan las mangas. No sé cómo se llaman esas cosas, pero me encantan. Mangas de dealer de Blackjack. O algo así. No tengo idea. No sé cuál es la lista de los paints que siguen. Este... Lo tengo... Lo tengo en otro tab. No les voy a decir. Es spoiler. Ropa de gángster. Sí. Este... A ver... No. Me faltan... Me faltan las... Las coletas estas que tiene con... Con más moños. Algún día voy a dibujar una moco bien hecha. Este no cuento. Este es el reto paint. Esto es nada más para molestar a... Para molestar a Rakiox. Pero bueno. Vamos a pintar. Tiene los ojos rojos. Tiene los tirantes rojos. Y sus pantalones son rojos. Porque es tipo fuego y quema todos. Excepto a sí misma. Porque es... Es inmune al fuego. Y es inmortal. De hecho creo que todas las monas de Tojo son inmortales. Así que creo que no importan. Tojo es estúpido. En un mundo lleno de personajes inmortales. Que son dioses. Y hacen lo que se les dé la gana. O lo que sea. No tengo idea. Ahorita me voy a regañar a Shaka. ¿Raymo es mortal? Si tú comes... Si te comes... El hígado de moco. Si te comes el hígado de moco. Te haces inmortal. Orale. Raymo es inmortal. Raymo es la mascota. Raymo es inmortal. Aunque diga que es mortal. Es inmortal. Nadie la puede ganar. Tiene plot armor. Y por eso es inmortal. Nadie la puede derrotar. Es la... Es la héroe de su propia historia. Y esta. Y esta. Ahí está mi Fuji Warmon. No, creo que le voy a hacer los zapatos de color marrón. Yeah. Es tan cool. O sea, lo podría poner el pelo gris, pero... Meh. Los mangas oficiales dicen lo contrario. Eh, pero no la pueden matar. Es demasiado importante. Pero bueno, ya quedó esa cosa. Ok. Vamos a ponerle el título. Personaje. 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 No. Personaje. No. O sea... Lo que meistan. No. Lo que sí. Lo que yo... habeamos. Grandeza. The. Así lo escribió. Así. Está mostrando su grandeza. Entonces falta... Ahí está. Brilla. Brilla, Moco. Vamos a guardarlo. Menos 100 por el... Mira, así lo escribió. Así lo escribió Rackyox. Lo completamos. Es que en tres más. Tres más. Ok.